¡Hola Macaquitos! Bienvenidos una vez más con Hideki Adventures y hoy les traigo un unboxing de mi nuevo teclado, así es, y como ya vieron el título y en el fondo de la pantalla, se llama Black Cobra. Así es chicos, vamos a abrir un nuevo teclado de Black Cobra, el Black Cobra que es de Naseb, este teclado tiene las 3Bs, bueno, bonito y barato, estuve investigando un montón y es un teclado mecánico, un teclado muy bueno y además es económico. Ok, así que bueno, no se pierdan de nada y vamos a empezar con esto, finalmente ya había empezado a grabar y abrí la caja, abrí la caja que es esta, aquí llegó el teclado y tenemos nuestro teclado gamer nuevo, así es, espérenme tantito, déjenme, vamos a quitar este pegamento, ahí está. Sí, empecé a hablar y a todo y a mostrar, abrí la caja y dije, oh por Dios, no estoy grabando, por suerte el teclado no lo habíamos sacado, quité el pegamento, ajá, aquí está nuestro super teclado, así es chicos, bellísimo. Y cómo se abrirá esto, déjenme ver, ya saben, es un invento de hombre blanco, así se abre. Les voy a mostrar una imagen del antes, sí, aquí pueden ver cómo se veía mi, pues mi coso, disculpen los papelitos, aquí están los super audífonos. Este, cómo se veía mi cosa, esta del mouse y eso, aquí tenemos el teclado y bueno, vamos a quitarlo tantito para que ustedes vean el nuevo, les mostraré el después. Muy bien, tenemos esto que era la recargadera, no sé cómo se llama exactamente. Sí, este se pega a tu teclado, te pones con la loca aquí. No, no es cierto, este, tiene imanes para pegarlo y así puedas poner tu mano, sí, así. Y bueno, si no quieres lo puedes quitar, lo guardas. Hay teclados que ya lo traen, es horrible. A mí no me gusta, voy a probar qué tal con este, miren esto, presiono las teclas y se siente delicioso. Y aquí está chicos, aquí está, voy a poner las cajas acá. A ver cuánto tiempo me deja la jefa disfrutar de mi nuevo, mi caja de mi nuevo teclado. Siempre me las tira. Ahí está, nuestro teclado. Tenemos un nuevo teclado, se sienten genial las teclas chicos, están súper bonitas. Tiene retroiluminación LED, está padrísimo. Ese golpe que escucharon fue del imán golpeando. Está fuerte el imán, miren, escuchen. Esta cosa se quita y se pone. Déjenme levantar esto, así. El imán es bastante fuerte, no es así que digas, uy, qué fuerte es. Porque es muy grande la pieza y creo que es nada más de traer uno o dos. Pero ahí está y se ve muy bonito y además, la verdad, está súper cómodo. Ahí lo están viendo el después. Esta percepción de lo que es el teclado, podemos poner este pequeñito en los streams y ponerlo ahí para que vean cómo estoy jugando. Lo pongo más arriba, no lo sé. Ustedes díganme por favor, si les gustan este tipo de cosas. Bueno, vamos a regresarlo por aquí para que vean la magia. Muy bien, vamos a conectarlo. Denme un segundo. Ok chicos, ya andamos por aquí. Estoy viendo en la caja que los efectos de eliminación son con la tecla función y los números. Las flechas, ok, del 1 al 5 y las flechas, ok. Tenemos el switch mecánico B Zoom rojo. Este switch lo que hace es que no tiene un click, ¿sí? Normalmente se escucha un... No sé si lo escuchan. Pero el rojo no lo trae. Entonces solo se escucha el golpeteo del plástico que pega con el límite del switch. Trae anti-gusting. No sé qué es eso. No me acuerdo, ya había visto pero no me acuerdo. Trae iluminación LED independiente. Está padrísimo. Trae duración del switch 50 millones de clics. Eso está súper genial. Vi unos económicos pero duran 10 millones. Todavía más baratos que este. Costaba como 500, 480 pesos, una cosa así. Pero tenía 10 millones de clics nada más. Eso es importantísimo. Porto USB. El cable mide 1 metro 80 por si tu CPU está lejos. O por si vas a jugar en consola, tal vez. También funciona para eso. También consumo de energía, rebote de tecla de 60 a 30 gramos. Muy bien. Aquí vamos a ver lo que sería su función full anti-gusting. Te ofrecemos la máxima experiencia. Juega sin preocuparte por pulsar más de dos teclas al mismo tiempo. No presionar dos teclas al mismo tiempo. Ok. Reposa muñeca se llama. Perdón. Reposa muñecas magnético. Muy bien. Vamos a leer lo de la iluminación. La tecla función está de este lado y presionamos el 1. Ahí solamente están iluminadas las teclas escape, WASD y las flechitas. No se alcanzan a apreciar las flechitas. Vamos a poner este por aquí. Para que aquí ya se alcance a apreciar las flechitas. ¿Sí? Por la iluminación esto se va a ir perdiendo porque se ve verde y tengo fondo verde. Muy bien. Déjenme. Ahorita voy a ver si puedo prender una luz. Muy bien chicos. En la función 2 tenemos todo esto prendido. No se los voy a decir. Son muchas teclas. Solo en rojo. ¿Sí? Solo en rojo. Ok. Con la tecla función 3 solo se iluminan las de este lado. ¿Sí? ¿Sí se aprecia? Sí, sí se aprecia. Y con la tecla función 4. Pues solo esta. ¿Vale? Ok. Ahí para jugar League of Legends. Con la tecla función 5. Esto. WASD. R. Esto. Y esto. Bueno. Diego. ¿Sí? Ok. También tenemos insert. Para activar los 18 modos de iluminación. Función insert. Joder. Mira. Ahí está. Brillando. Es que se desenfoca un poquito. Pero bueno. Ahí está. Dice 18 modos de iluminación. ¿Quién sabe? Ok. Tenemos función arriba. Para incrementar la potencia de iluminación. Déjenme ver. Lo tenemos al máximo. Abajo. Para disminuirla. Miren. Podemos apagar la iluminación. Eso también está padre. Cuando deje subiendo videos editando en la noche. Puedo apagarlo para irme a dormir. Perfecto. No tengo que desconectarlo. Luego disminuir velocidad de iluminación. Incrementar velocidad de iluminación. Ok. Vamos a... Ahí era alt. Vamos. A revisar la iluminación. Déjenme apagar la lámpara. Muy bien. Aquí lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. ¿Sí se ve? ¿Se ve padre? ¿Se ve padre? Sí. Bueno. Vamos a quitarle esto. Para que no esté ahí estorbando tanto. Sí. Ahí está. Y vamos a poner lo que es... Función insert. Ahí lo que hace es... Ir cambiando. Intercalando colores. Me parece. ¿Sí? Anaranjado. Verde. Sale el croma seguramente. Azul. Y bueno. Ahí tenemos esto. Podemos incrementarle la velocidad. ¿Sí? Cambia un poquito más rápido. Y también podemos... Cambiarle... Que cambie súper lento. A ver ahí. Ya va a tardar eones en cambiar, ¿no? Bueno. Este... Vamos a ver... Función. Este... Función insert. Ah, miren. Esta está muy padre. Como en... En espera, ¿no? Presióname, presióname, presióname. Tenemos... Otra función. Insert. Aprovechen que es la única ocasión en la que los voy a... Se los voy a mostrar. Está cambiando de color la letra O. ¿Se vieron? Ah, mira, mira. No lo apreciaba si lo veía de frente. Pero ya viéndolo en la cámara. Ya lo puedo apreciar más. Se ve padrísimo. Se ve padrísimo. A ver si lo pueden apreciar ustedes. ¿Cómo van cambiando de color? Es que el verde es el croma. ¿Cómo van cambiando de color? Las teclas hacia la derecha. Y supongo que el siguiente va a ser... Va a ser... ¿Se despierda? No, miren. Está muy padre, la verdad. Me gusta. Mira, miren, miren. Está padrísimo también. ¿Puede ser? Ya lo descompuse. Ya. La cagué. No, no es cierto. Está. Espérame, porque... Oh, miren. Oh, miren, miren. Esta función... Este modo... Brilla el teclado cuando presionas una tecla. A partir de la tecla que presionas... Brilla el teclado. ¿Ya vieron? A partir de la tecla que presionas... A partir de ahí... Brilla el teclado. Está genial, está genial. Muy bien. Esa me gustó, eh. Esa me gustó bastante. Insert. Este... Hace espiral por todas las teclas. ¿Ya vieron? Esta, esa me gustó, me gustó. A ver, otra. Bueno, este se pone loquísimo. Oh, una senoidal. Muy genial, muy genial. A ver, otro. Ah, miren, está padrísimo. Chicos, perdón, yo les dejo presumiendo mi teclado. La verdad está padrísimo. Miren este. Esta iluminación está también genial. Función insert. Ok, se pone loquísimo. ¿Ya vieron? Brillaan todas... Todos los LEDs se van iluminando. Todos. Sí, apagado, prendido, los tres colores, todo. Bueno, no sé cuántos colores son. Ok, ¿ya vieron? Ahora, solo prende la tecla que presionas. Este también está muy, muy padre. Muy bien. Ahora, insert. Ustedes quieren que use alguno de los... Si quieren la cámara, díganme cuál les gustó de los diferentes. Y creo que ya fueron todos. No los estaba contando. Bueno, aquí prenden las teclas diferentes colores todas. Bueno, chicos. Yo lo voy a dejar en esa función. Finalmente, este... Pues... No voy a estar viendo el teclado mientras juego. No veo el teclado ni cuando escribo. Así que... ¿Qué les pareció mi nuevo teclado, chicos? Ahora está genial. Déjenme ver cómo es que se desactiva. Y bueno, chicos. Eso ha sido todo lo de nuestro teclado. ¿Qué les parece? La verdad es un muy, muy buen teclado. Si les interesa, pues... Ya aquí... Este... Lo estoy probando. Y la verdad está muy bueno. La verdad... Este... Ahí había visto el Razer. El Razer que además es muy caro. Y... Pues este no le pide nada al Razer. La verdad. Está muy bueno. Hay que ver la durabilidad de las teclas. Ahora que lo usemos en un año. A ver qué tanto... O en unos meses. A ver qué tan rápido se empiezan a gastar. Pero bueno. Ya la... Aquí lo importante es que... Ya no tengo que quitarle la tecla Windows. Siempre tenía que arrancarles la tecla Windows a mis teclados. Porque siempre la estaba presionando. Dedos torpes y gordos. Pero bueno. Finalmente... Tenemos nuestro teclado gamer. Muchas gracias por ver el video. Nuevamente. Si te gustó el video deja tu like. Deja tu comentario. Y dime qué opinas sobre esto. Si tú tienes también un teclado gamer. Y... Este... Y presúmenos también. Pues... La funcionalidad. Diferencias. Y todo ese tipo de cosas. Y si eres nuevo en el canal. Y no te quieres perder nada de nuestro contenido. Recuerda que jugamos videojuegos todos los días. League of Legends. En las noches jugamos otras cosas. Y martes y jueves jugamos Roblox. También los fines de semana jugamos Minecraft con Shingi. Que es mi hermano. Su canal está en la descripción del video. Y bueno. Sin más por el momento. Soy Hideki Adventures. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.